Hola, ¿cómo estás? Si te gustan los chocolates, si eres amante de los chocolates, a todo clase de chocolates, hoy te traigo un video muy bonito que va a fascinar. Esta tienda que está aquí se llama Lindt, como está ahí escrito, y es una tienda en la que vas a encontrar toda clase de chocolates. Si te gustan los chocolates, ven corriendo a esta tienda si estás aquí, y si planeas venir a Toronto, no dejes pasar la oportunidad de venir a esta tienda. Te vas a encontrar una gran variedad de chocolates de muchas formas, colores y sabores, como estos números que aquí luego entrando están, números y letras a 7 dólares cada uno. Pero también están estos letreritos en los que los puedes poner de adorno en tu pastel, o en una decoración de postre. Este por ejemplo dice, congratulations, felicitaciones, y aquí dice feliz aniversario. Puedes venir aquí, feliz cumpleaños, y está en 20 dólares. Realmente 20 dólares para todo esto no es mucho. Miren la cantidad de chocolates que hay, hay en canastas, hay empaquetados, hay para que escojas y compres. Aquí por ejemplo, te dice que estos están a 15 bolitas, 15 trufas por, 15 por 11 dólares. Si te llevas 100 son 49 dólares, y 150, 60 dólares. Mira, de todos los sabores, tú puedes llegar, escogerlo, y igual si no, pues solamente agarras una de estas bolsitas, y la echas a, la llenas, como lo está haciendo el muchacho de aquí, y en la parte de allá te lo pesan y ya pagas. Miren, hay tanto, tanto para comer, que uno quisiera quedarse aquí comiéndoselo, no importa que engordes, no importa que te de un paro cardíaco, no importa nada. Pero lo que uno a veces quiere es disfrutar de todas estas golosinas, solamente por el placer de disfrutarlo. Aquí, cuando entras aquí, no importa nada, no importa la dieta, no importa nada. Miren, la tienda no es muy grande, la tienda tiene un tamaño promedio, está dentro de la plaza de Lidon Center, pero para hacer una tienda de tamaño promedio, no necesita mucho, mucho espacio para tener la cantidad de cosas que tiene. Es decir, tiene demasiado. Y aún así tiene mucho espacio libre en el que pueden poner más cosas, pero no lo hacen simplemente porque con lo que tienen, la gente se basta. Miren, aquí hay más, aquí hay unas cajitas para regalar. Este es, no sé exactamente el sabor que sea, pero se ve muy rico. Pero aquí hay de todo, aquí hay chocolate blanco, aquí hay con leche, hay de todo, caramelo, sabor sal, sal de mar. Hay sabor a cacao, chocolate doble, es increíble ahí de todo. Y también venden estos franquitos que están aquí, que es ya el chocolate para que lo untes en lo que tú quieras. Estos están en 8 dólares. Y están estos otros, que es para que hagas chocolate para beber, chocolate caliente, está en 9 dólares. Realmente todo lo que hay aquí es muy barato, no es un precio exagerado. A todos los que somos amantes del chocolate, esto es como estar en la fábrica de chocolate. Y cuando uno entra aquí, yo quisiera llevarme de todo, pero pues no sé ni qué escoger realmente. Yo creo que me voy a llevar estos cuadritos para irlos botaneando ahí con calma, para ver una película. O si no, también de este, pero también yo creo que mejor este. Me quiero llevar todo. Sí me emociona entrar aquí porque no es común ver esto, al menos no muchas personas tienen la oportunidad de verlo. Pero si tú un día estás por esta zona, ven, compra, consume. Un gustito que te des de vez en cuando no te va a quitar nada. Al contrario, te va a dar mucho placer, muchos beneficios y te va a hacer sentir muy bien. Miren esto, chocolate con nueces, almendras. Miren nada más. Este tiene tres tipos de nueces. Este tiene caramelo y sal, y también te lo venden en bolsitas. Tú aquí puedes venir y pedir lo que quieras. Te lo van a dar inmediatamente. Y aquí hay más. Yo no sé quién prepara todo esto, supongo que se los traen ya hechos porque aquí no veo ninguna cocina. Al menos que esté allá atrás en esa puerta que se ve, donde se ve ese chef. Se ve una puerta oculta. Aquí hay un chocolate, se llama chocolate blanco, pero está color rosa. Y este que está aquí es chocolate blanco. Parece como si fuera chocolate con coco. Se me hace esa idea, pero es chocolate blanco. Es cookies and cream. Oh, ya vi. Todos son chocolates blancos. Solo se le agrega algún tipo de sabor. No sé si es natural o algún tipo artificial, pero este es de frambuesa. Y el de allá también es el que veíamos de cookies and cream. Solo esto es chocolate negro. Los demás son chocolate blanco con un tipo, se le agrega algo que le dé otro sabor de ya sea alguna fruta o alguna otra cosa. Es una tienda muy bonita. Es una tienda que está muy bien acondicionada en cuanto a productos de este tipo de golosinas de chocolate. Y tú ven y compralo. Ahora que si quieres verte reservado, cómprate una bolsita como este. 11 dólares. Entonces, yo ya he comprado aquí antes y la verdad que saliendo de la tienda con mi bolsita en la que escojo, ese mismo día se acaba todo. Porque están muy sabrosos. Es un tipo de chocolate diferente con un sabor, pues, con un sabor que te atrapa. Y quisieras comerlo todos los días. Sí, con el tiempo terminas con el paladar ya saciado. Pero, pues, puedes venir de vez en cuando y comprar, regalarlo o tenerlo ahí para algún momento en especial. Bueno, yo ya agarré mi bolsita. Ahora voy a ver cuál me llevo. Ay, no sé ni cuál escoger. Hay tantos. Me voy a llevar. A ver. Un poco de, este dice que es salado. Este trae cocoa. Me voy a llevar un poco de los dos. El que toque. Voy a llevarme de todo. A ver que este. Estos tienen otros precios. Por ejemplo, aquí dice que aquí te lo venden por gramo. 100 gramos por 8.50. Y ya de ahí, cuando compres más de 500 hacia, entre casi un kilo, te lo dan a 7 dólares. Y más de un kilo, 5 dólares. Con este descuento 20% y 40% de descuento. Yo no voy a llevar mucho porque. No, sí, mejor sí voy a llevar mucho para. Ah, no sé, no sé ni qué hacer. Me emociona ver todo esto. A ver. Este negro que está aquí. Dice que tiene 60% cacao. Este otro que está aquí. Dice que tiene 70%. Y este que está aquí es tipo salado. Este que está aquí es acaramelado. De este lado hay un poquito más. Este que está aquí es de menta. Este trae doble chocolate. Este trae. Pues dice aquí que sabor naranja. Leche de sabor naranja. Este que está aquí es. Leche con chocolate. Con un centro saborizado a como quemadito. Hay una gran cantidad. Miren, este que está aquí es pistache. Este sí voy a llevar. A mí me gustan muchísimo los pistaches. Así que voy a escoger. Voy a escoger varios de estos. A ver qué tal. Bueno, con estos. Este otro que está aquí. Dice que es de crema y fresas. Bueno, voy a llevar algunos cuantos. Para ver qué sabe. Este que está aquí es chocolate blanco. Este otro es caramelo salado. Creo que es como el que estaba allá. Este es crema de almendras. Y este es de leche. Normal. Estos no me llaman la atención. Este es el mismo de allá. Este de aquí es de frambuesa. Me voy a llevar también unos cuantos. Se supone que son 15 por 11 dólares. Igual los precios son traicioneros. Porque tú escoges, escoges. Y según tú escogiste poquito. Y a la hora de pagar. Ya veniste a pagar como 50 dólares. En puros chocolates. Entonces. Si su presupuesto es infinito. O tienen bastante. Una buena cantidad de dinero. Para gastar en estas cosas. Pues no se limiten. Pero si traes un presupuesto limitado. Si ve contando más o menos. Cuánto has agarrado. Para que cuando pases la caja. No pases vergüenza. Digo a todos nos ha pasado. No pero. Eso es algo normal. Así que. Si te ha pasado. No te avergüenzas. A todos nos ha pasado. A mí sí me ha pasado. Y no me da pena decirlo. Así que. Todo está en administrar su presupuesto. Esta barra de chocolate. Que está aquí. Cuesta. 4.79 Esta bolsita de aquí. Cuesta. 8.30 Y trae 150 gramos. Pero también venden galletas. Están estas galletas. En 7 dólares. Son tipo. Se parecen a estas galletas. Chips a hoys. O las que venden. En las tiendas normalmente. Las tradicionales. Las que traen puntitas. De gotitas de chocolate. Pero aquí están. Y también venden este. Para que lo hagas en tiempo de. De frío. Este es chocolate doble. Y este es mocha. Estas bolsitas. Estas cuestan 7 dólares. Están estos. Estas cajitas. Que ya vienen. Con todo esto aquí adentro. Y estas cuestan. 11.20 Dice que tiene. El 30% de descuento. El 30% de descuento. Ya está aplicado aquí. Costaba 16. Y ahora cuesta. 11.20 Esto es más como para regalar. Un regalito. Que le hagas a alguien. Un detalle. Y aquí están las trufas. Esta cuesta. 16 dólares. Costaba 22. Pero con el 30% de descuento. Que le hacen. Está en 16 dólares. Y trae. 5 clases de trufas. Todas se ven muy ricas. Muy sabrosas. Uff. Con esto. Si. Si quedas bien. Con alguien. Si estás ligando a alguien. Si quieres. Agradarle a alguien. Bueno pues. Trae el aquí. Que se surta a su gusto. O llévale tú. Una cajita de esta. Aquí hay más. Aquí hay otras. Estos son trocitos de chocolate. Individuales. Y esta cajita cuesta. 21 dólares. Recuerden que todo aquí. El precio que ven. No es final. El precio que ven aquí. Todo es. Más impuestos. Así que eso hay que agregarle. Los impuestos. A ver. Que más hay aquí. Más chocolate. Muchísimo. Más chocolate. Esta tienda. Abre todos los días. Tiene horario de plaza. Así que pueden venir. A la hora que gusten. Con quien gusten. Y comprar. La cantidad. Que gusten. Me siento como un niño aquí. Porque a quien no le gustan los chocolates. Yo los amo. Amo los chocolates. Y más. Estos de aquí. Que tienen un sabor. Exquisito. No es la única tienda. Que hay. Yo tengo entendido. Que hay otra tienda. Como esta. En otra zona. Pero. Esta es la más cómoda. Porque está justo en la plaza. Así que. Está enfrente de. De esa tienda de té. Davis T. Así que ya saben. Si quieren venir. Dense una vuelta. Y se van a deleitar. Con todo lo que hay. Bueno. Ahora voy a pagar. Voy a ver que. Cuanto me sale todo esto. Y a ver que onda. Y bueno. Ya compré. Aquí llevo ya mis chocolates. Todo me salió en. 11 dólares. Más impuestos. Fueron. 12.43. Bueno. No estuvo mal. La tienda está. Dentro del centro comercial. Del Eton Center. Es famoso. Todo el mundo lo conoce. Es el centro comercial. Principal de la ciudad. Está ubicado. Justo en el centro. De Toronto. Y allá. Está la tienda. Es fácil de llegar. Es fácil de ubicar. Y si quieren visitarla. Lo único que tienen que hacer es. Entrar. Y comprar. Y si andan por ahí. Turisteando. Checando las demás tiendas. También se la van a topar en el camino. Eso que está allá. Es la calle. Principal. Es el. La calle. Junk. Esquina con Dondas. Donde está el Wiener. El Jack Astor. Donde. Se conoce como el. Dondas Square. Si ustedes entran por esta zona. Caminan hacia. Estas escaleras. Bajan. Solamente. Hacia esa planta. Esas escaleras que están ahí. Llevan otra planta. Mucho más abajo. Si quieren ir a esta tienda. Para comprar sus chocolates. Bajan por esta escalera. Hasta esta planta de aquí. Y caminan todo. Hacia allá. Y ahí. Derechito. Se va a encontrar con la tienda. Recomendadísima. Ya lo saben. Bueno. Para que te des una idea. Tú vienes aquí. Le das buscar. Pones. El nombre de la tienda. Es Lind. Le das click. Y ya te va a decir. En donde está. Está justo. Bajando por las escaleras. Principales. De la. Del Dondas Square. Hacia. Hacia la primera planta baja. Hoy. Continuar. Hacia la primera planta baja. Ya solo caminarían de las escaleras. Y aquí está. Al lado de Chang Sports. Enfrente del Cosi. Y casi casi. Por donde está la tienda de. De celulares. Así que es fácil de llegar. Ok. Voy a abrir mi bolsita. A ver qué tal. No compré muchos. Porque yo siempre estoy comprando golosinas. Casi diario. Entonces. No me quise. Pues ya abusar. Voy a abrir uno de pistache. A ver qué tal está. A mí me llama mucho la atención. A ver. Parece. Realmente. Hasta parece irreal. Parece un juguetito. Tiene una capa muy gruesa de chocolate. Y bastante crema de pistache. Realmente. Está muy sabroso. Muy sabroso. Ese fue el del pistache. Ese. Este no me acuerdo de qué era. Ah. De fresa. Fresa y crema. A ver qué tal está. Es. Parece chocolate blanco. Pero es crema. No. Perdón. Sí. Sí. Es chocolate blanco. Con crema. Y trocitos de fresa. Igual está muy sabroso. Aunque me gustó más el de pistache. Voy a guardar un poco para el rato. Para. Botanear en la noche. Vendo una película. O lo guardo para mañana. Pero se van a acabar muy rápido. Así que. Lo más seguro es que vuelva pronto a esta tienda. Y bueno. Esta fue la tienda. Si quieren venir. Es fácil de llegar. Es fácil de llegar. La van a ubicar muy. Muy bien. Y les aseguro que. Tal vez no sean los. Los chocolates que ustedes consuman. O piensen que no son los. Mejores del mercado. Pero. Lo importante es que están. Muy sabrosos. Y para mí con eso es suficiente. Así que. Cuando compren. Les deseo muy buen provecho. Y que los disfruten. Gracias por ver el video. Suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente. Uuuu.